Ya no te puedo querer El tiempo se la llevo Feliz, mi noche de amor Feliz, mi besos en flor Feliz, de mi lo mejor Feliz, todo mundo de color Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufrí, te llorará Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó Lo quemó tu falsedad Tus palabras de papel Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó La tristeza del ayer El tiempo se la llevo Feliz, mi noche de amor Feliz, mi besos en flor Feliz, de mi lo mejor Feliz, todo mundo de color Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufrí, te llorará Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufrí, te llorará Ya saben la razón de mi perdido amor Ya saben la razón de mi perdido amor